hola a todos y bienvenidos a mi canal en este vídeo os voy a enseñar todas las evoluciones del invisible y celión vamos a dar paso a verlas y celión put tiene 400 puntos de vida 500 puntos de ataque 400 puntos de armadura y 300 puntos de agilidad y celión vive en las regiones polares más lejanas y apenas se relaciona con los humanos cazador solitario y letal ninguna criatura igual a su fuerza pero este gigante helado tiene un punto débil conocido su cuerpo está hecho de hielo por lo que el calor y la luz del sol pueden hacer que se derrita y celión cold tiene 400 puntos de vida 600 puntos de ataque 400 puntos de armadura y 300 puntos de agilidad la ferocidad de y celión hace de él un rival peligroso no le gusta que lo molesten por lo que al cruzarse con él en su camino es una grave equivocación su variedad de golpes tal vez no sea muy amplia pero cada uno de ellos lleva a una potencia capaz de tumbar a cualquier invisible sin una armadura importante y celión max tiene 400 puntos de vida 600 puntos de ataque 500 puntos de armadura y 300 puntos de agilidad la agilidad no es la especialidad de y celión pero suple esa carencia con un gran dominio de su pesado cuerpo y una fuerza devastadora en su nivel max es un invisimal temible y uno de los más poderosos invisimals de hielo luchar contra él en su terreno es la peor decisión que se puede tomar adiós y hasta el próximo vídeo